Con esta cena saludamos a todos los falsureños También a las falsureñitas Dime, dime Juanito ¿Qué te he aconsejado para que te alejes de mí? Dime, dime Juanito ¿Qué te he aconsejado para que te alejes de mí? ¿Por qué no dices con franqueza que mi amor no te interesa? ¡Falso reñito, falso amor! ¿Por qué no dices con franqueza que mi amor no te interesa? ¡Falso reñito, falso amor! ¡Ay, qué falso eres chiquito! ¡Ay, así es mi vida, choytay! Yo quiero ser, yo quiero que mandarte ¡A bailar! ¡Uy estupidez! Yo nunca había pensado en ese momento Que yo era tu pasatiempo Y yo nunca había pensado En ese momento Que yo era tu pasatiempo Ahora te alejas como si nada Como el viento desaparece Amor perverso, ahora te acuerdas Ahora te alejas como si nada Como el viento desaparece Amor perverso, ahora te acuerdas Ay, quiero ser pues chotay como el picaflor Que anda de flor en flor dejando huellas Quedrás, pero no podrás olvidarme Después de marchizado, no creo Vámonos chotay sin olor Música 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 Gracias por ver el video.